T.U.C.H.L. rechazó al Bayern por el Arsenal según Kiker, el ex del Borussia Dortmund habría rechazado sustituir a Jupp Heynckes pero ha rechazado la opción de ir a la Alianza Arena para sustituir a Arsene Wenger. Obama Young, L.F.I.C.H.A.J. Esperada Portadouz Loss Gunners Heats Ars Arsene Wenger ha señalado que la situación de Pierre-Emerick Aubameyang se resolverá este miércoles, en las últimas horas del mercado de invierno. El Barcelona ha fichado a Marcus M.C. Guane, jugador de 18 años del Arsenal, según ha confirmado el equipo inglés. El juvenil firmó por 5 años y tendrá una cláusula de rescisión de 25 millones de euros. Con la llegada de Aubameyang, el equipo de Wenger dejó ir a Gertrude, que fue comprado al Chelsea por 18 millones de libras. El Arsenal está considerando ofrecer 50 millones de euros por el extremo del Atlético de Madrid y Anik Carrasco este verano. De acuerdo con Mundo Deportivo, el Arsenal ha acordado con el Borussia Dortmund un precio de 60 millones de libras, 68 millones de euros, por el fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang, según ha podido saber Gol.